Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mentino Mantener 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 Oso 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 Ratón Manzana Manzana Deporte Jardín Jardín Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro 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 Conejo Rana Rana Caballo 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 Enojado Enojado Perro Perro Reloj 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 Cebra Cebra León León Zorro Zorro Gato Gato Conejo 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 Rana Rana Caballo Caballo Perro Enojado Enojado Perro Perro Reloj 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 Salón Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio 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 Tiza 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 Puerta 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Tiza 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 Flor 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 Cuerpo 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 Dedo. Dedo. Brazo. 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 Mano. 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 Cara. 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 Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Flor. Flor. Coro. Cuerpo. 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 avait. Dedo. Cuerpo. Dedo. Dedo. brazo brazo mano mano cara cara oreja oreja ojo ojo nariz nariz boca boca pie 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 cuello 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 c qu pu پو Pollo 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 Pez 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 Carne de vaca 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 Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Pie Pie Cuello Cuello Comida Comida Pollo Pollo Pez Pez Carne 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 Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo Caramelo Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 ir 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 arroz arroz azúcar azúcar mermelada mermelada agua agua leche leche lo siento lo siento marrón marrón saber saber ver 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 ir ir contar 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 bonita 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 escucha 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 ven 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 gestar 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 ayuda 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 Decir 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 Otoño 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 Sentar 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 Llamada 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 Contar 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 Bonita Bonita Escucha 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 Ven 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 Estar 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 Ayuda 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 Decir Decir Otoño 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 Sentar 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 Llamada Llamada Mira 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 Amargo 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 Hacer. 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 Tener. 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 Pierna. 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 Comprar. 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 Hornear. 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 Querer. 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 Querer Gervir 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 Mira Mira Amargo Amargo Freír Freír Hacer Hacer Tener Tener Pierna Pierna Comprar Comprar Hornear Hornear Querer Querer Gervir Gervir Corres 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 Espere. 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 Captura. 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 Correr. Correr. Jugar. Jugar. Cortar. Cortar. Llorar. 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 Saltar. Saltar. Canta. Canta. Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Espere. Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Lavar Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Abajo 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 Clima 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 Nublado Nublado Danza 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 Lavar Lavar Defensa snrees Detener Defensa Detener Detener Dezen Defensa Detener nadar después después abajo abajo clima clima morir 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 volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 corbata 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 afuera 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 en 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 morir morir volar 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 temprano 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 corbata 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 afuera afuera en 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 me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 Grande 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 Seco 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 Completo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre 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 Presente 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 Sucio 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 Muy Muy Frío Frío Grande Grande Seco Seco Completo Completo Bueno Bueno Otra vez Otra vez Alegre Alegre Presente 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 Sucio Sucio Pequeña 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 Guay Rápido. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste. 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 Dulce. 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 Fácil. 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 Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. 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 Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 Limpiar. Limpiar. A ver. triste dulce fácil corto 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 alto 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 corto permanecer 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 difícil 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 joven 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 movimiento 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 largo 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 lento 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 amarillo 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 pobre 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 corto alto 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 permanecer permanecer difícil 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 joven 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 movimiento movimiento miento miento s miento carjillo combate blanco Pobre. Caliente. 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 Antiguo. 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 Verde. 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 Negro. 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 Gris. 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 Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Caliente. Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde. 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 Negro. Verde. Negro. Cerro. Gris. Gris. sprechenенты. Azul. Azul. Cabra. Cabra. Pecho. Pecho. Elefante. Elefante. Serpiente. Serpiente. Delfín. 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 Pato. 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 Mojado. 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 Bajo. 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 Hombro. 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 Diente. 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 Rodilla. 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 Codo. 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 Dedos. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pulgar. Pulgar. Pulgar Pulgar Delfín Delfín Pato Pato Mojado Bajo Bajo Hombro Hombro Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Fondo. Trabajo. 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 Familia. 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 Abuelo. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 enfermera bombero bombero fondo fondo trabajo trabajo familia familia abuelo abuelo abuela abuela madre 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 padre 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 me tío 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 tía 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 hijo 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 hija hija Hija, hija, sobrina, 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 sobrino, sobrino. Cuaderno, 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 bolso. Bolso, bolso. Bolso. Madre. 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 Padre. Padre. Tío. Tío. Tía. Tía. Hijo. Hijo. Hija. 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 Sobrina. Sobrina. Sobrino Cuaderno Bolso Bolso Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo Almuerzo. 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 Cena. 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 Cocina. 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 Plato. 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 Tijeras. Tijeras. Lápiz. 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 Regla. Regla. Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Plata. Plata. Tenedor. 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Sandwich 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas Botas Botas, botas, falda, 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 tenedor, tenedor. Cuchillo, cuchillo, vegetal, vegetal, pimienta, pimienta, cerdo, sándwich, sándwich. Ropa, sombrero, sombrero. Botas, botas, falda, falda. Chaqueta, chaqueta. Chaqueta, chaqueta. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Pantalones, pantalones. Pantalones, pantalones. Pantalones. Costoso. 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 Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Buleibol. 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 Badminton Punto 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 Pedir 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 Chaqueta Chaqueta Camisa Camisa Pantalones Pantalones Costoso Costoso Fútbol Fútbol Bicicleta Bicicleta Voleibol Voleibol Badminton Badminton Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Alabanza 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 Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Alabanza Alabanza En Llegar 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 Cambio. Beber. 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 Enseñar. 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 Necesitar. 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 Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 terminar comer 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 llegar llegar cambio cambio beber beber enseñar enseñar necesitar 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 dar dar responder responder aprender terminar 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 comer 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 descanso 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 paga 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 estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 Obtener Obtener Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Descanso. Paga. Paga. Estudiar. Estudiar. Utilizar. Utilizar. Picar. Picar. Obtener. Obtener. Encontrar. Encontrar. Cambiar. Cambiar. Crecer. Crecer. Pintar. Pintar. Tomar. 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 Esperanza. 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 Sonreír. 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 Giro. Giro. Empujar. 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 Seguir. 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 Preocupación Dormir Odio 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 Excusa 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 Tomar Tomar Esperanza Esperanza Sonreír Sonreír Giro Giro Empujar Empujar Seguir 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 Preocupación Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa Excusa Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado 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 Amor Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Sueño Sueño Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar 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 matar matar cepillo cepillo perder 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 invitación 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 recoger 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 comprobar 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 pasar 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 ventoso 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 correo 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 feo feo risa espectáculo perder invitación invitación recoger recoger comprobar pasar pasar ventoso ventoso correo correo feo risa risa espectáculo espectáculo soplo 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 visitar 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 pon poner 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 enviar 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 águila 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 Agrio. Grueso. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. Poner. Enviar. Enviar. Águila. Águila. Agrio. Agrio. Grueso. Grueso. A través de. A través de. Enfermo. Enfermo. Sediento. 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 Ambos. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Débiles. 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 débiles barbero 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 alrededor 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 fuerte 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 detrás 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 correcto 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 delgado 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 hambriento 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 débiles, débiles, barbero, barbero, alrededor, alrededor, fuerte, 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 detrás, detrás, correcto, correcto, delgado, delgado, hambriento, barato, 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 fumar, 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 solo, 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 agujero, 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 agujero. bloquear, 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 enfermos, 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 genial, 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 juntos, 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de antes de antes de barato Barato Fumar Fumar Solo Solo Agujero Agujero Bloquear Bloquear Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos Juntos Novela Novela Antes de Antes de Ausente 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 Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación Puntuación Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Ausente Ausente Redondo Redondo Victoria Fortuna Fortuna Paso Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Mariposa Torre 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 Casar Casar Encontra 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 Puente 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 querido, querido, viva, 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 viaje, viaje. viaje, salvaje, 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 guisante. Guisante, guisante. Secreto. 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 Torre. Torre. Casar. Casar. Encontra. Encontra. Puente. 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 Querido. Querido. Viva. Viva. Viaje. Viaje. Salvaje. 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 Guisante. Guisante. Secreto. 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 Claro. 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 Cazar. 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 Mentira. 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 Orgullo. 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 Bomba. 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 Alegría. 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 Jefe. 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 Mensaje. 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 Golpear. 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 Sangre. 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 Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. 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 Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Deborah. Jefe. 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 Sangre, acuñar, 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 acuñar. Gimnasio, 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 Gimnasio. Enorme, enorme, enorme. Enorme, ladrar, 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 ladrar. Prisión Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar, acuñar, acuñar, gimnasio, gimnasio, enorme, enorme, enorme. Ladrar, ladrar, prisión, prisión, escenario, escenario, votar. Votar, costa, costa. Músculo, músculo. Programar. Programar. Fresco. 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 Héroe. 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 Guardia. 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 Memoria. 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 Valle Imagen Temor Bosque Bosque Examen Examen Fresco Héroe Guardia Guardia Memoria Memoria Valle Valle Imagen Imagen Temor 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 Bosque Bosque Examen Examen Fábrica Fábrica Hembra 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 Loco 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 Comet Comet Cometa Cometa Hueso 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 Efectivo Efectivo Cuenco 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 Tortuga 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 valiente 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 orar 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 hembra hembra loco loco cometa cometa hueso hueso efectivo efectivo cuenco cuenco piel piel tortuga tortuga valiente valiente orar 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 Gracias por ver el video.